Vale, pues mira, este ejemplo, ¿vale? Este ejemplo es para auto-cerrarme la boca, ¿vale? Auto-cerrarme la boca de lo que te he dicho de que si tiene una acíntota oblicua, pues normalmente tiene... Estemos relativos, lo he dicho, ¿vale? Hace cinco minutos te lo acabo de soltar. Bueno, pues, claro, y yo te he dicho, yo no puedo enseñarte esto por algo, ¿no? Yo no puedo enseñarte esto porque te estaría mintiendo en toda la puta cara, ¿no? Pues quiero demostrarte que te estoy mintiendo, ¿vale? Porque estos son trucos, ¿vale? Que normalmente luego yo he visto que esos trucos al final son utilizados... Eso es a lo que ha llevado las redes sociales y el internet, ¿vale? Que todo el mundo habla mucho, habla demasiado y entonces pues como que todo el mundo se cree demasiadas mierdas que dicen, ¿vale? Como que, por ejemplo, pues que si este tiene un grado por encima que este, ¿vale? Entonces así en total licua, ¿vale? Bueno, mira, yo si quieres, pues... Mira, ya tengo puntada bien. X más e elevado a X partido X por e elevado a X más 1, ¿vale? Mira, el grado de arriba no es uno más grande que el grado de abajo, ¿vale? Eso ya es para empezar, ¿vale? Y tiene oblicua. Ya está, o sea, por aquí los trucos. Entonces, pues, la función a la que vas a hacer juego con esto para desmontar la falacia que te he dicho, ¿vale? Porque obviamente yo cuando la he visto ya he dicho, vale, ¿vale? Ya, ya sé, pum. Va a tener este mal rápido y para que el estudio de la monotonía pues te saliese pues ahí grandote, ¿no? Pero esta de aquí, 3X al cuadrado menos 7 partido 2X menos 1, ¿no? Creo que te he cambiado algún número, no sé si te he cambiado algún número. Creo que este me habías dicho, el último me habías dicho... Ah, no, 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 no te he cambiado ninguno porque luego te he cambiado, vale. Bueno, pues, esto dices, va, esto tiene pinta de una asíntota, una asíntota oblicua hermosa, ¿no? Bueno, pues, pues, yo te he dicho, si tú pintas esto, pues tendrás seguramente su... Bueno. La monotonía. Estudiame la monotonía y verás que esto, ¿vale? Me haces la derivada, bla, 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 todo lo que tú quieras. ¿Vale? Y yo ya te lo adelanto, ¿vale? Esto va a tener una asíntota vertical en 1 medio. ¿Vale? Luego la asíntota oblicua va a tener pendiente 2 de 3 medios y punto de corte en el eje. Bueno, no los... El origen, tiene pinta de que va a ser en el origen. Tiene pinta de que va a ser en el origen porque eso se llama así. Tiene pinta... ¿Vale? ¿Sí? Vale. Y esto, pues... Claro, tú puedes pensar que dices, anda, mira, qué simpática hace así. ¿No? Y hace así, ¿no? No. Así. ¿Vale? Cosas que tiene la vida. Y esta hace así. Para que se piense la gente que sea asíntota oblicua, pues tiene extremo relativo, tiene máximo y tiene mínimo seguro. ¿Vale? Eso es simplemente para pegar en la boca a lo que yo te he dicho de por qué no puedo explicar con trucos. Porque es que va en contra de lo que es un matemático. Un matemático, si tiene que generar una regla o tiene que teoremicer algo, tiene que generalizar el concepto. No puede dar casos particulares. ¿Vale? Y con los trucos, ¿vale? Tú haces casos particulares. Si un truco cumple una regla general, eso se le conoce como teorema. ¿Vale? Y me da a mí que eso de comparar grados y son muy teorema no es. Después, pues bueno. Así que listo. Punto. Bueno, pues eso es la derivada y monodonía. Que bueno, que ya lo sabes, ¿vale? Que ya verás que más o menos la función va a ser así. Pero bueno. ¿Qué no? Sí. Bueno, de todas maneras, de todas maneras, mira, sabes lo gracioso del asunto, ¿vale? Lo gracioso del asunto es que, ahora que lo pienso, pues alguien podría venir y como dar algún truco así de decir, bueno. Lo gracioso del asunto es que si yo, por ejemplo, hubiese cambiado. Hubiese cambiado, por ejemplo, esto con un más, ¿vale? Entonces ya sí que hubiese sido... Uy, sí, creo que me cambié el punto de corte. ¿O no? Creo que me sube el punto de corte. Bueno, igual. Creo que esto, creo que esto sube un poquito más, ¿eh? Creo que esto, bueno, da igual. En fin, da igual. Esto haría una cosa así, ¿vale? Sí, me tengo el más. ¿Vale? Entonces, pues, es que no me ha gastado, no me ha gastado nada cambiarlo. ¿Vale? Para que veamos aquí el asunto. Ya está. Ahora sí que me callo ya. Me callo, me callo, me callo durante tres meses y un año. Bueno, un poco imposible, la verdad. Bueno, vamos a ver. No.